El timbero al servicio de Macri nos endeudó con el FMI, se la robó toda y encima se indigna el pedazo de hijo de su madre. No le gustó la publicación al ministro de Economía y me contestó con este tuit, muy agresivo, la verdad, pero bueno, se ve que es a tono de época, donde dice, mi plata me la gané trabajando en el sector privado rompiéndome el alma y la reporto como corresponde. No hago nada con mis ahorros porque si hago algo y sale bien, tipejos, me dijo, como vos, van a decir que gané porque tenía información. Quiero creer que como es especialista en números y no en letras, no sabe lo que significa la palabra tipejos, si no ya estamos en un lugar de agresiones que no corresponde, ministro. No pido a nadie que haga nada, solo explico lo que estamos haciendo para que la gente entienda y tome las decisiones que quiera, pero con mayor información, dejé el sector privado para que ustedes no vuelvan nunca más en la vida a gobernar este país, para que el sector público deje de ser un negocio y pase a ser un servicio a la sociedad y para que volvamos a ser el país. Que los argentinos de bien se merecen, seguramente todo lo opuesto a lo que vos querés, me contesta. Varias cosas sobre esto. Yo me puse a partir de este tuit a revisar... Tiene primero un aplauso para el Iri Jalá, que básicamente el Toto Caputo lo puso, viene, no sé, Cristina, Kicillof y Ariel Iri Jalá en la lista. Vos no vas a volver nunca más, sos un tipejo que venía. Una cosa muy llamativa. Tan nervioso estás, Toto. Y vamos a escuchar la respuesta porque el Toto tiene un prontuario de aquello. Las dos declaraciones juradas que presentó el actual ministro. Una es la última que presentó como funcionario de Macri en 2018 y otra es la que presentó ahora. Y ya hay un dato que me llama mucho la atención. Hay varios datos que hacen que sea muy inverosímil. Primero, el Messi de las finanzas, como lo llamaban, declara un patrimonio de menos de 3 millones de dólares. Yo sé que para los que estén escuchando eso es un montón de plata, para mí también nunca la voy a tener, seguramente ustedes tampoco. Para un hombre de 30 años en el sistema financiero clase A es muy poca plata. Casi un vuelto, les diría. Muy inverosímil. Muy inverosímil. Pero además hay otro dato que me llamó la atención en esto de laburar. Eso es lo que hacemos los periodistas, buscamos, procesamos información, la miramos. Y es que, si ustedes miran la declaración jurada del 2018, cuando era funcionario de Macri, él declaró un patrimonio de 3 millones 900 mil dólares. Más o menos están las cifras en mi nota de hoy. Y en la actual, como funcionario de mi ley, declara un patrimonio de 2 millones 600 mil dólares. O sea que este hombre que dice que se partió el alma en el sector privado durante 4 años, entre gobierno y gobierno, ¿sí? Y los años anteriores, pero bueno, se partió el alma 4 años, se descapitalizó en dólares. ¿Tiene un patrimonio más bajo en dólares hoy que en 2018? Y estuvo 4 años en el sector privado. A mí me suena, por lo menos, inverosímil. O, en lugar de ser el Messi de las finanzas, es el Picasso de las declaraciones juradas. Picasso dibujaba muy bien, les cuento. Inventó, de hecho, algunas técnicas de dibujo. Por ende, ya el primer punto que dice, que es que con mi plata me la gané trabajando y la reporto como corresponde, a mí, por lo menos, me resulta raro porque quiero creer que el Messi de las finanzas tiene algo más. A mí me da mucha gracia, perdón, ¿no? Que quizás lo que voy a señalar es lo más tonto de la cuestión, pero... El Toto Caputo dice, me rompí la espalda. Flaco, sos un timbero de Wall Street. O sea, desde que vos ves la película de DiCaprio, sabés perfectamente, te podrás romper lo que vos quieras, pero la espalda, amigo. O sea, me lo imagino, me lo imagino al Toto Caputo así, llevando el traje así en la mano y se encuentra con un tipo que está cargando bolsas en el puerto y le dice, la mía la hice porque me rompí la espalda, pa.